¿Cómo están chicos y chicas? Aquí es su host Esteban y yo estoy aquí en Buenos Aires y les voy a presentar los nuevos amigos que ustedes cabrón se va a presentar. Acá está Javier Fernández, hincha de Rosario Central. Mi nombre es Silvayuti. Soy hincha de Boca Yurio, papá. No, no se puede así. No, no se puede así. Alejandro Gideyan, hincha de River Plate, más grande, lejos. Bueno chicos, entonces vamos a desimular la final del Mundial de Clubes que es Barcelona contra River Plate. Es la segunda. Y somos cuatro y somos malos, entonces... Aquí empieza la final. Luis Suárez. y somos 20 horas. ¿20 para vivir pero te imaginas, 많이 algo en comparación. ¿Qué cariño fue mi parecido? Mayos la quis cazada. Pero por qué esta Maemont? ¿Y Mucha dice la Mammont, esa sí es suena y es suena y suena. Porque era Messi, no puede decirme de que no va. No me importa Javier, no es juego individual, es juego grupal. Decime de que no era Messi. ¡Ya! ¡Ya ven! ¡Ya ven! No, tranquilo, yo voy a darme alba. Yo te vi? Sí, sí, sí. Claro, claro. Si River no mete un gol es culpa de Kavir. Mira, mira... ¡Uy! Mira, mira, mira. ¡Bravo! Ahí está, salimos jugando tranquilo. Sí, eso malísimo. ¡Ah, bien! ¡No! A ver, dale. ¡Deja de jugar! ¡Ah, ahí está! ¡No! Es que se puso un poquito en arriba su opinión. Tranquilidad, tranquilidad. Javier, jugá bien, pero te voy a romper la cabeza. Sí, sí. Estoy solo, ¿no? Ahí está, Suárez, 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 te vi. No, pero ¿qué es eso? Sí. Mete el centro, piqué. Cuando debería estar cabeceando. Mi cabeceando es y... ¡Ya pito a lo era! Lo comemos, lo comemos crudo. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El portero, el portero! ¡Uuu! ¡La reta! ¡Sí! ¡Uuu! 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 Perdón, 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 perdón. ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Ey! ¡Mamón! ¡Roja! ¡Roja! ¡Es roja! ¡Uuu! ¡Mamón! 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 ¡El equipo más grande! Un gol de tijera, metido un pisculiche, o sea. ¡Ok! ¡Centro! ¡Centro y gol! 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 ¡Vamos, mi mar! ¡Pum! ¡Casi, casi! ¡Centro y gol! La presión, la presión, la presión... Demasiado... ¡No! ¡No! ¡Se está muriendo Messi! ¡No! ¿Cómo se acan? ¡Sacan, sacan, sacan, sacan... ¡No! ¡Nooo! ¡Se acan... ¡Ni nada de energía! ¡I! ¡Messi con eso! ¡Noooo! ¡No! ¡¿Cómo se sacan? ¡Sacan... ¡Vamos! ¡Cale! El culpable El culpable ¡No fue mi culpa! Si, eso pasa en el cárcel, ¿qué haces Chago? Bueno, River acaba de ganar el mundial de clubes Como podemos ver somos muy malos Perdimos 2-0, el River nos ganó Algo que no sé si va a pasar Está muy bueno Entonces chicos Espero que les haya gustado Espero que se hayan reído Y como siempre denle like, suscríbanse Y hasta luego Pero el culpable es él De verdad De verdad